¿Se imaginan ustedes una boda sin jamón? ¿Saben que no solo es importante tener un cortador, sino un buen cortador, porque en vez de tener un jamón pueden tener dos y rentabilizar el jamón? Vamos a conocer a un cortador de jamón en acción. Este es Pepe Alba. A continuación vamos a conversar con él. Él es el artista del jamón hecho arte. Y para que no solo vean las imágenes, vamos a conocer a Pepe Alba. Pepe, te espero. Buenos días Pepe. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Y como decían nuestros usuarios, los jamones se rentabilizan. Es importante tener un buen cortador de jamón. Tú estás innovando con el jamón, turismo del jamón y el jamón hecho arte. Cuéntanos quién es Pepe Alba y qué hace con el jamón. Bueno, pues Pepe Alba antes de que cortador es comercial. Y tal vez ese punto, desde que lleva tantos años en el mundo comercial, me ha hecho darle un toque diferente a este mundo que lleva muchos años. Y por supuesto yo a nivel de cuchillo y a nivel de lo que es técnica poco puedo aportar, porque ya mis compañeros se encargan de ello. Pero sí es cierto que a nivel comercial le he dado un giro. Entonces, tanto en temas de bodas como en eventos, mismo el portal Turismo del Jamón, una de mis sorpresas fue cuando buscamos el dominio y el dominio de Turismo del Jamón estaba libre. Algo impensable hace cinco años. El darle ese giro de las charlas de gustación, transmitir algo más. Yo muchas veces digo que yo soy un enamorado del corte, pero cortar y hablar del jamón para mí es lo máximo. Te podemos encontrar cortando jamón en cualquier evento. Tienes esas charlas, conferencias del jamón hecho arte, que yo he visto y que la gente disfruta y se queda enganchada, porque no solo degustan un buen producto, sino que aprenden a degustarlo y aprenden un montón de cualidades que no se tienen en cuenta. Es que es increíble el desconocimiento que hay, pero en el mismo público extremeño, que muchas veces nosotros mismos presumimos del cerdo ibérico, el jamón ibérico, la pata negra. Es que son una cantidad de conceptos equivocados los que nombramos durante una conversación del mundo del jamón increíble. Entonces la gente en esas charlas de gustación se sorprende de ¡Ah, es que no es pata negra! Pues no señor, no es pata negra. Es la pezuña. El cochino a lo mejor es gris, el cochino a lo mejor es un poquito rojizo. Claro. Hay que catar mucho jamón para poder distinguir los distintos jamones, ¿no? Sobre todo es verlos por fuera, tocarlos, observarlos, saber la diferencia de esa pieza. Esas son las cosas que se aprenden en los cursos de iniciación y en las charlas de gustación. Y esos cursos de iniciación donde podemos aprender a cortar jamón, ¿cuentan nuestros usuarios cómo pueden aprender a cortar jamón? Bueno, pues a través de nuestro portal Turismo del Jamón o en Facebook, Pepe Alba Calzado, se pueden poner en contacto con nosotros y eso es lo que es hacer una cosa, lo tenemos muy esquematizado, sobre todo yo le doy muchísima importancia a la seguridad. Una vez que les enseñamos a comprar ese jamón, el por qué hay cuatro jamones que se denominan iguales, pone jamón de cebo y hay uno de 69 euros, otro de 110, otro de 140. O sea, todos nos están diciendo el por qué valen lo que valen. Todo eso lo enseñamos nosotros, sobre todo la seguridad, el saber manejar esos cuchillos, el tener el control de la situación, que cuando disfrutamos de un jamón sea para disfrutarlo al 100%, que no terminemos en un ambulatorio con un tema de sutura que es una triste pena. Y luego también, importante, la conservación y el consumo, cómo aprovecharlo, cómo disfrutarlo para que ese jamón que nos ha costado un dinero muy curioso, podamos disfrutarlo en su plenitud desde el principio hasta el final. Y eso de la rentabilidad del jamón, que si un jamón se corta bien puede resultar casi como dos jamones. Claro, hay muchas veces que el tema del precio, ha habido en muchos restaurantes y en hoteles que me han contratado y en un principio les ha parecido a lo mejor un pelín caro. Yo he estudiado de alta como autónomo, con lo cual está legalizado ya por eso tengo, digamos, un suplemento que tengo que meterle a mis servicios. Y normalmente en algunos hoteles me ponen 30 platos y yo le digo, mire usted, este jamón en estas condiciones se va a 50 platos y digo, pues mire usted, estamos acostumbrados. Digo, mire, si viene un compañero profesional que haga un trabajo similar al mío y al final me da la razón, nos dice, oiga, es que usted le ha sacado 20 o 25 platos más. Digo, pues yo no he hecho ningún milagro, es pura técnica. Y lo que hay que hacer es, ya no solo porque se degusta bien el producto, sino porque vale un dinero, cuando hablamos de 250 invitados, estamos hablando de trabajar entre 2, 3, 4 jamones, ese cuarto jamón sobra, si el trabajo se hace correctamente, con 3 jamones se hace una boda, espectacular. Los novios quedan contentos, los asistentes contentos y en este caso nosotros, bueno, pues digamos, salimos airosos y esperando que alguno de esos, digamos, que han invitado, pues nos llamen algún día. Y Pepe, estamos en la quinta edición de Escobodas y Eventos, ¿qué te ha parecido la feria y cuáles son tus impresiones sobre ella? Pues me ha sorprendido mucho. Yo como profesional veo que es un público muy selecto, yo vengo a IFEBA en varias ocasiones, pero claro, te entra mucho público de, no sabes realmente a qué viene. Aquí realmente ves a una chica, a un chico, acompañada de esa madre, de esa futura suegra, y entonces sabes que son clientes potenciales. Yo creo que es un evento realmente interesante. Pues desde Extremadura.com te felicitamos por aportar esa innovación al jamón, el jamón hecho arte y a ese proyecto de turismo del jamón y cuentas con nosotros para difundir, para lo que necesites. Pues muchísimas gracias a vosotros y además es un placer tenerlo como compañero y como amigo. Pues amigos, ya lo saben, el jamón se puede rentabilizar y a lo mejor si contratan un buen cortador de jamón, aquí tenemos a Pepe Alba que da muestra de ello, en vez de dos jamones pueden utilizar solo uno. Seguimos navegando en Extremadura.com. ¡Gracias!